Gracias. De manera muy peculiar, los residentes de la avenida Frank Rullón, esquina primera del sector Altos de la Javiela, han decidido protestar colgando un letrero donde califican al alcalde de San Francisco de Macorís de inecto. Yo puedo decir que merece atención de las autoridades competentes. Es bueno que aquí se establezca un orden y se construya eso de manera apropiada, para que los transeúntes puedan caminar normalmente. Esto para mí es la verdad, porque imagínate, no ha hecho nada. Ve cómo no está robando la basura, todo. A nosotros los choferos no han olvidado, no nos arregla la calle. ¿Qué se va de ir? Ve los badenes como está, nosotros estamos sufriendo lo mismo que todos. Él no puede con el cargo que renuncie y que se lo deje a otro, ¿entiendes? Porque aquí sí hay muchas necesidades, ¿entiendes? Si él no puede, lamentablemente, quizá por la edad, que le deje el trabajo a otro que sí lo haga, porque aquí hay muchas cosas que hacer. Yo voté por él y me arrepiento de haber votado por él, porque es un hombre que no actúa en la función del momento. Es lento y ahí tiene que irse a acotar para su casa. Yo sento en él acá, si yo solo pusiera un tubo, cuando aquella era el síndico, la mayoría atacaba a Ale y ahora quieren a Ale, que cojan a este pueblo. Y es que de diversas maneras los franco-macorizanos han expresado su disgusto y de contento con la gestión encabezada por el alcalde municipal, Siquio N. G. de La Rosa, la cual ha tenido varios tropiezos. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Bien, muchísimas gracias Arizmendi, la antigua lástima que el letrero no se haya colocado como debió colocarse, pero ahí está la información, gracias a Arizmendi.